¿Ves? Y los alimentos no nutritivos, aquellos alimentos que no nos van a ayudar en nada, ¿ya? Ese es el tema del día de hoy. Alimentos nutritivos y alimentos no nutritivos, ¿ya? Yo les voy a poner, ya, ahora sí, vamos a ver, les voy a compartir unas imágenes. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a dibujar una carita feliz si el alimento que me están mostrando en la pantalla es un alimento nutritivo. Y si no es un alimento nutritivo, no le voy a poner una carita triste, ¿ya? A ver, vamos a compartir la pantalla. Esta no. Acá está, ¿pueden ver la figurita? ¿Sí? ¿Están viendo la figurita? ¿Podemos ver la figurita, hijos? No, no, no. Jacob, voltea tu cámara, Jacob, para que puedas ver las figuritas. Ya, muy bien. Tenemos en nuestra imagen, tenemos un niño súper fuerte, el niño. Alimentos nutritivos. Ya, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, en la primera figurita que tengo en mi cuadernito, tengo un, una taza o una caja de leche. Les pregunto yo, ¿la leche es un alimento nutritivo? La leche es un alimento nutritivo, por lo tanto, en ese círculo que tiene tu cuaderno, tu hojita, le vas a dibujar una cara feliz. A ver, dibújale una cara feliz porque es un alimento nutritivo. Ya, ahí, dibujamos una cara feliz debajo de la leche. Muy bien. Es un alimento nutritivo. Es un alimento nutritivo. La vaca, la vaca nos da la leche, la leche es un alimento nutritivo para crecer sano y fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, el caramelo. Ya, muy bien. ¿Ya dibujaron su carita feliz? Hola. Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Miren, ¿qué apareció ahí? ¿Qué cosa es? ¿Un? ¿Qué cosa es, Dylan? Mira. Ah, está con el micrófono apagado, Dylan. A ver, tenemos ahí una fruta y es un plátano. Una banana. Una banana, en inglés, banana. La banana o el plátano, ¿es un alimento nutritivo? Sí. Sí. Es un alimento nutritivo que nos va a hacer crecer sano y fuerte. Y le voy a poner o le voy a dibujar una carita feliz al plátano, ¿ya? Porque es un alimento nutritivo. Dibújale una carita feliz al plátano porque es un alimento nutritivo. Un alimento nutritivo. Un alimento nutritivo. Ahí está. Sí, ahí. ¿Cómo está ahí? ¿Feliz? Ahí. Sí, así. Una cara feliz al plátano porque es un alimento nutritivo. Una carita feliz. Rayita, rayita. Su puntito y su boquita porque es un alimento nutritivo. Los alimentos. Ya, ahora. ¿Ya dibujaron su carita feliz? Sí. Sí. Sí, muy bien. Ahora, mira lo que viene aquí. Mira lo que viene aquí ahora. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué figura es? Un helado. Es un helado. Y díganme, ¿el helado es un alimento nutritivo? No. 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 El helado no es un alimento nutritivo. Puedes comer helado, pero un poquitito. Pero si comes mucho helado, te va a doler la barriga. Entonces, le ponemos una cara triste. Ahí está. Le dibujamos una cara triste porque esto no es un alimento nutritivo. Eso no te va a ayudar en nada. No te va a ayudar a crecer. No te va a ayudar a tener fuerzas. Por eso le ponemos una cara triste. Ya, chiquito. Vamos a esperar a los amiguitos. ¿Ya? Muy bien, sí. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿ya dibujaron la carita triste? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver el siguiente alimento. A ver, ustedes me van a decir si es nutritivo o es no nutritivo. A ver, vamos. Miren lo que tengo aquí. Ángelo, ¿qué ves? Un almuerzo. ¿Qué cosa es, Ángelo? Sí, es un sándwich. Es un sándwich. Una hamburguesa. ¿Y el sándwich y hamburguesa será nutritivo? No. No es nutritivo. Entonces, le voy a dibujar una cara. ¿Qué cara? ¿Triste o feliz? Triste o feliz. Una cara triste. Ah, yo le estoy colocando una cara triste. Dibújale ustedes una carita triste. ¿No puede colgar? Y está el círculo acá. Ahí está la cara triste. La carita. Mírale, pollita. Dibújale ahí una cara triste. Bienvenidos todos los niños. Ya los veo conectados. Buenas tardes, mis. Buenas tardes. Ya estamos en el sándwich. Ya estamos en el sándwich. En el sándwich le dibujamos cara triste. Ahora viene otra figura. A ver, mi amigo. Mi amigo Eloy. Ahí está mi amigo Eloy. ¿Escuchará mi amigo Eloy? Amigo Eloy, ¿me escuchas? A ver. A ver, la paleta, la paleta que tengo aquí. ¿Qué tal diré yo? La paleta será un alimento nutritivo. ¡Muy bien! Entonces, a la paleta le voy a dibujar una cara triste. Porque la paleta no es un alimento nutritivo. Le dibujamos cara triste a la paleta. Carita triste. Carita triste. ¿Le dibujaron carita triste a la paleta? Sí. Sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente figura. Miren qué figura tengo acá. ¿Qué figura es? A ver, mi amigo Emanuel. ¿Qué figura es, Emanuel? Manzana. Manzana. ¿Y la manzana será un alimento nutritivo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, a la manzana le dibujo una cara feliz. ¡Qué rico! Carita feliz a la manzana porque es alimento nutritivo. ¡Feliz! Bien. Uy, miren ahora lo que viene aquí. Miren lo que viene aquí ahora. A ver, ¿a quién le preguntamos? Aquí, al amigo Dilan. A ver, amigo Dilan. ¿Qué tengo aquí en la figura? ¿Qué hay? Un chocolate. Un chocolate. ¿Y el chocolate será un alimento nutritivo? Sí. ¡No! El chocolate no es un alimento nutritivo. Muy bien, Dilan. Entonces, le dibujamos una cara triste al chocolate. A ver, le dibujamos una cara triste al chocolate. Porque eso no es nutritivo. Eso no te va a ayudar a crecer sano y fuerte. Mami, mía, me gusta un chocolate. Ahí está. Mami, mía, me gusta un chocolate. ¿Ya? Ahí está el chocolate. Mami, mía, me gusta un chocolate. Ya está. Ahora seguimos mirando. Ya falta poquito. A ver, Jesús. Jesús, ¿me escuchas? ¿Qué tenemos aquí, Jesús? Jesús, ¿estás por ahí? No, está por ahí. ¡Ah, Jesús! Tenemos huevo. ¿Y el huevo será un alimento nutritivo? Sí. 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 Los niños tienen que comer un huevo diario. Porque es un alimento nutritivo. Y le dibujamos carita feliz. Ahí está. A ver, le dibujan carita feliz al huevito. Carita feliz. ¿Ya? Porque es un alimento nutritivo. Debemos comer un huevito todos los días. Aunque sea uno diario. ¿Qué? Pasamos al siguiente. A la siguiente figurita. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué cosa es? A ver. ¿A quién le pregunto? ¿Quién más está por ahí? Emanuel. ¿Qué bien, papi? ¡Pescado! ¡Pescado! A ver, Luana, a ver, Luana, contéstame, hija. ¿Qué tenemos ahí? ¡Pescado! Es un pescado frito. Un pescadito frito es. Entonces, el pescado frito es un alimento nutritivo. Yo le voy a poner una carita feliz. A ver, dibujen ustedes su carita feliz. La cara triste la voy a quitar de acá. Porque el pescadito es un alimento nutritivo. No, el pescadito va con carita feliz porque es un alimento nutritivo, ¿ya? Muy bien. Ahí está. ¿Feliz? Sí, cara feliz, ven el pescadito porque es un alimento nutritivo. ¿Qué es el chocolate? El chocolate, no. El chocolate, cara triste, porque no es nutritivo. El chocolate va a ayudar a que se quiten los dientes. A ver. El pollito. El pollito tan rico. ¿Será un alimento nutritivo? El pollito es un alimento nutritivo, el pollito. ¿Por qué? Porque el pollito nos da proteínas. Entonces, le vas a dibujar una cara feliz al pollito. Al pollito le dibujamos una cara feliz porque es un alimento nutritivo. Aquí están viendo a los chicos trabajar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que se ven! ¡Sí! ¡Ay, Chini! ¡Ay, está el pollito! ¿Ya le dibujaron carita feliz? ¿Sí? ¡Sí! Ahora, aquí en la siguiente fruta. ¿Esta frutita será nutritiva, Ashley? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Ashley! La verdad es una fruta y es nutritiva. Entonces, le voy a dibujar una carita feliz a la película, ¿ya? Ahí está la carita feliz. ¡Chocolate no! ¡Chocolate no! ¡Chocolate cara triste! ¡Chocolate uno de 20 perros niños! ¡Chocolate no! ¡Chocolate! ¡Chocolate uno de 20 perros niños! No, si quieres irme en la ropa! A la pera la ponemos carita feliz. ¡Ya! A la pera carita feliz porque es alimento nutritivo. Y ahora Vamos con la última figura A ver, con la última figura Vamos a ver Un caramelo Esa era la última figura ¿Qué tenemos ahí? Un caramelo Un caramelo Levanta la mano al niño que le gusta el caramelo A ver, ¿a quién le gusta el caramelo? Para regalarle un caramelo A Emanuel A Dila le gusta un caramelo ¿A nadie más le gusta el caramelo? A Ashley le gusta el caramelo A Carlos le gusta el caramelo Pero el caramelo no es tan objetivo que digamos Entonces, al caramelo le vamos a dibujar cara triste No me dediques el cara triste, el cara feliz Ahora sí, el caramelo Porque no debemos comer caramelo Eso no es un metálico ¿Ya? ¿Con la primera más cara triste o cara feliz? Nada más Cara triste en el caramelito Porque el caramelo no es alimento nutritivo Esa es una golosina Y las golosinas nunca son nutritivas ¿Ya hijos? ¡Ya terminamos! ¡Bien! ¿Todos han dibujado sus caritas felices y tristes? ¡Bien! ¿Sí? ¡Bien! ¡Muy bien! Y a ver, vamos a repasar, ¿ya? Leche, alimento nutritivo Plátano, alimento nutritivo ¡Sí! Helado, no es nutritivo ¡Sí! Hamburguesa, no es nutritivo, para triste Paleta, no es nutritivo, carita triste Manzana, carita felices porque es nutritiva ¡Sí! Chocolate, carita triste No hay que comer mucho chocolate Huevito, carita feliz porque es nutritiva Pescadito frito ¡Sí! Carita feliz porque es un alimento nutritivo ¡Pollito! ¡Ay, qué rico el pollito! ¡Hay que comer pollito! Pollo está ¿Ya? ¡Pollito! Pollo la brasa Pollo la brasa solamente poquito también Poquitas papitas ¡Sí! ¡Sí! Quítate tanquilo Alimento nutritivo, de dibujo cara feliz, carmelo, alimento no nutritivo, carita chica, ¿ya corazones? A ver ahora, dejamos de compartir pantalla, y quiero que me enseñen sus hojitas, a ver cómo lo han hecho. He visto niños que están pintando también, ¡ay qué bonito Ashley! ¡Muy bien Angelo! Muy bien, Luciana, a ver, muy bien Lian, muy bien Carlito, y acá lo veo a Carlito nada más. Jacob, muy bien Jacob, muy bien Lian, muy bien Lian, Luana, no está Luana, no la veo a Luana, se perdió. Esmir, tampoco está Esmir, ¿dónde está Esmir? No está Esmir, Luciana, muy bien, Jesús, ¿dónde está mi amigo Jesús? Ángelo, muy bien, muy bien Emanuel, mi amigo Eloy, muy bien, muy bien mi amigo Carlos, excelente, lo han hecho muy bien, los felicito chicos, muy bonitos. Ahora, ¿qué les parece si cantamos una canción? ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Ah, ya quieren cantar! Emanuel es el más entusiasmado. A ver, quiero verlos aplaudir, aplaudir. Voy a mirar quién aplaudir. Muy bien, muy bien Jesús. Ahora, me toco los hombros y hago esto. A ver, aquí mis hombros, los hombros, a ver, los hombritos, Lian, y mis hombros. A ver, en los hombros. A ver, en los hombros. No veo a Jesús. Lian, muy bien, Lian, Dilan, los hombros, estoy en los hombros. Estoy golpeando mis hombros ahora. Muy bien. Ahora, voy a sentir mis brazos. Así, Lian. No, 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 no. Todavía. Ahí. Ok. Ok. Ya. ¿Li, lo puede ver a Jacob? Sí. Ah, ya. Estiro los brazos y comienzo a moverlos arriba y abajo. Arriba y abajo. Ya. Muy bien. Y, ¿cómo dice la canción de los alimentos? ¿Se acuerdan? Los alimentos, los alimentos, qué ricos son, qué ricos son. Tienen vitaminas, tienen reinas para crecer. ¿Cómo es? Robusto y sano, que nos quedamos como un enano. Muy bien, chicos. ¿Les gustó su tarea? ¡Sí! Muy bien, hijitos lisos y nerviosos. Ya se nos está acabando el tiempo. Acá me dicen que me dan dos minutos, tres minutitos más. ¡Les gustó su tarea! Ya, nos vemos el día de mañana. Ya, chicos. Esa hojita que tienen, la cortan bonito, le pegan en su cuaderno y me mandan a la plataforma. Ya, hijos, por favor. Ahora solamente estoy dando tres días para dejar la tarea, nada más. Háganlo en el tiempo debido, por favor. Ya, hijos. Caron, me aprena. ¿En el cuaderno de comunicación, del cuento de Kunchi? ¿Ya? ¿Hay un último, padre? ¿O se pega bolitas? Se pega bolitas de plastelina de color rojo. Si no hay plastilina de color rojo ¿Puede ser papelito de color rojo? Ya O sus masitas también señora Yo les devolví las masitas Con eso pueden hacerlo Ah ya Claro la masita puede reemplazar a la plastilina Ah ya Gracias Ya señorita ok Entonces chicos nos vemos el día de mañana ¡Promen! ¡Cuídense! Y a comer alimentos nutritivos Yo le voy a preguntar a la mamita Muy bien Ashley Chao Dylan Chao Emanuel Chao Jesúsito Chao Ángelo Chao Ashley Chao Lucianita Que te pongas bien mi amor Chao Jacó Chao Lian Chao Més Chao Mi amor Mañana nos vemos Mañana nos vemos en los videos Chao Abrazo Abrazo Chao Cúbrese mucho Hasta mañana mis pequeños corazoncitos Cúbrese mucho Me deja mal a la mamita ¿Qué hijos? Ya nos vemos mañana Chao Un beso ¿Qué hija qué? Estrella ¿Qué? ¿Qué Ashley? Bien mamá Día Muy bien corazón Nos vemos hasta mañana Chao Chao Adiós Chao mi amor Chao 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 Chao